Una de las películas mexicanas invitadas al festival fue Maguey, de Francesco Taboada y Fernanda Robinson. Es un documental construido por varios capítulos cuyo eje principal es la planta del maguey. Distintos grupos humanos tienen una relación distinta y fue lo que fuimos retratando. Cuando decidimos hacer la película, yo me di cuenta que el Valle del Mesquital es una de las regiones donde hay más mujeres viviendo solas porque hay muchos migrantes, hombres que se van a las ciudades grandes y a Estados Unidos. Entonces tenía muchas ganas de hacer algún trabajo con las mujeres y también me di cuenta que el oficio por excelencia de las mujeres en toda Mesoamérica, en todo México, es el de tejedora. Y es uno de los oficios que corre riesgo de desaparecer en México, sobre todo en esa región del Valle del Mesquital donde trabajan el istle, que es la fibra del maguey y donde muy pocas mujeres de mi edad siguen tejiendo. Uno de los elementos principales que nos animó a hacer este documental es evidentemente el pulque, que es la bebida mexicana por excelencia y que sale de este agave atrovirens, que es el maguey pulquero, que se consume comunitariamente en los altos de Morelos. Y eso nos llamó para ir a desplazarnos a otros lugares, en Tlaxcala, en Hidalgo, y conocer que no solamente el maguey da el pulque, el maguey da elementos para construcción, las casas se construyen de pencas y quiotes de maguey, da comida, que es el gusano que ellos le llaman intatuín, que es el gusano blanco. Además de que es curativo y es ceremonial, hay algunos grupos que utilizan las espinas de maguey para hacer autosacrificio. Entonces, todo eso hace que el maguey sea un universo y que valía la pena contar una historia de un protagonista vegetal. Independientemente de que antes de partirlo, yo le pido permiso al mismo maguey para que me produzca demasiado. Cada día descubrimos un uso más del maguey. Y el instrumento que está hecho con el quiote del maguey, que se llama Incus Utopchek, llegó hasta nosotros por una bella coincidencia o conexión, porque conocimos en un encuentro de una ceremonia a un músico que se llama Uema Colivares, que hace música con el quiote del maguey y se ha especializado en hacer instrumentos inspirados en instrumentos prehispánicos. Entonces, lo filmamos para la película, lo entrevistamos y posteriormente él me invitó a participar en un taller y es como aprendí a tocar ese instrumento también.